Centenas de pobladores de la comarca de Comegen, Valle de la Laguna, Llano Grande y Las Flores, entre otras, participaron en el Cabildo Ordinario, donde expusieron sus inquietudes y en las principales demandas está la reparación de algunos caminos rurales, donde las lluvias de los últimos días han causado daño. Hace mucho tiempo, el CVS adopinaron 100 barras de Lerbitra, hasta ahí nomás. Después, este año, mandaron a reparar la carretera hasta Lerbitra y en relación a que este mes ha sido muy fuerte con el Lerbitra, está dañándose. Por su parte, los servidores públicos anotaron las sugerencias de la población, quienes también escucharon los avances y proyectos que desde la municipalidad se realizan en diversas zonas de la ciudad de Las Flores y donde se hizo el llamado a matricularse en los cursos gratuitos en la Escuela Municipal del Oficio, del Turismo, Computación, Costura y de las Artesanías. Los padres vayan a trabajar, estarán seguros de que desde los Centros de Desarrollo Infantil le estamos atendiendo. Igual, en la casa materna, no solo le damos atención en salud, sino que le damos su alimentación. Compartimos también, para que las que van a dar a luz, que van a ser madres, que han sido madres, pero tienen algunas limitaciones, pues también tengan esa atención en la casa materna. El cabildo ordinario se realizó en la comarca Las Flores y en el Instituto Juvena María Polanco. Desde más allá, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.